Este podcast cultural está por empezar y tú todavía no le das like, comentas, ni tampoco te suscribes. No esperes a que Messi te lo diga. Dale like, comenta, suscríbete y recibe este contenido completamente gratis vía Facebook, vía YouTube y también vía Spotify. Aguántanos, ya comenzamos. Este programa llega gracias a RapiLibros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, RapiLibros.com, tu auténtica librería virtual. Estamos de vuelta en el podcast librero, estamos con Guillermo Yacosa y Pepe San Martín. Guillermo, ¿cuántos años ya en el Perú y cuántos años siendo un despedido crónico? Mirá, en Perú yo creo que yo llevo 40 años, sí, 40 años, 42 años. 42 años. No, y despedido ha sido, son por épocas, ¿no? Porque tuve algún tiempo de regular, estuve en la UPCI, en la Universidad de Lima, 5 años, ¿no? Pero los problemas han sido generalmente con los programas de radio. En la radio no tenían baño, yo no tenía... Me tuve que acostumbrar, me convertí esclavo del supositorio, ¿sabes lo que es eso? Esclavo de un supositorio, porque iba a la mañana, generalmente uno va al baño a la mañana, ¿no? Y a defecar. Y entonces, como no tenía ganas de defecar, ya no podía defecar porque en el baño no había baño, en la radio no había baño. Y era espantoso, una actriz se orinó en el baño. Vino... En la entrevista. Pero, oye, vino Marcel Marzó. Marcel Marzó, ¿sabes lo que es tener Marcel Marzó adelante? Atahualpa y Upangi también en su momento, ¿no? Sí, en la experiencia de auto... Ahí había baño, felizmente. Felizmente. Porque los viejos me amaban. Menos mal. Pero no había baño en la radio. No, sí había baño, lo que pasa es que estaba... lo abrían... yo nunca lo usé, una sola vez lo usé, porque me agarró una diarrea, a pesar del supositorio, generoso supositorio anterior, me agarró una diarrea terrible. Y me fui... no sabía qué hacer, porque era la hora, las siete de la mañana, estaba cerrado el baño. Hasta las nueve estaba cerrado. Estaba cerrado el baño, porque el dueño de la radio decía que la gente no va a la radio para hacer sus necesidades fisiológicas. Evidente, tampoco va a la iglesia para cagar, tampoco va... Pero ese fin utilitarista, ¿no? O sea, uno no va a la radio a hacer sus necesidades, entonces, ¿qué hago? Pongo un switch y ya. Claro, porque si ustedes... cuando yo llegué fui al baño, si no, me estaría orinando ahí encima y sería horrible, porque San Martín se llevaría a toda la gloria. ¿Y qué pasó? O sea, en eso, ¿tuviste que acudir a un baño que había? No, la señora que era la secretaria, que vivía en el techo, tenía un bañito de madera. Y yo fui y le dije, señora, por favor, présteme su baño. No tengo que consultar con el dueño de la radio. Señora, no consulte, me estoy cagando, le dije. Le dije, los argentinos son todos iguales. Digo, no, señora, hay argentinos secos del viento, y le dije. Hay un dibujo interpretado. ¿Hay un dibujo de eso? ¿Por aquí? No, aquí. Ahí uno estaba suelto por ahí, ¿no? Estaba por ahí, sí, 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 creo que lo dejé por ahí, pero es espectacular esa anécdota. Es una de las que más nos comentaron en la entrevista anterior, porque decían, o sea, es imposible que la gente crea que uno va a su centro laboral. No tienen derecho ni siquiera de ir al baño, o sea, ni los planes de quinquenales de mago se atreveron a tanto. ¿No te imaginas que el chico que hacía, el que manejaba los aparatos, pobrecito, él orinaba, él orinaba en el árbol, en un árbol, así silbando, mirando para arriba en Petit Tuars, orinaba. Aquí está la ilustración, quiero que la case, es espectacular. Una señora estilo Doña Florinda, ¿no? Que es la que le dice prácticamente a Guillermo, o sea, que no puede, tiene que consultarlo con Don Ricardo, dicen, ¿no? En su momento. Así se llamaba el señor que ya falleció, que en paz descanse, como dicen. Y se llevó la llave del baño. ¿Eh? Se llevó la llave del baño. Pero te dijo así, todos los argentinos son iguales. Sí. Hizo una encuesta, seguramente. Ipsos, señora. Yo pensé en Borges, en, no sé, en el sábado. Todo lo que se te vino a la cabeza. Pero, pero, esa cosa del prejuicio, eso también, no, nunca lo hemos hablado, pero mucha gente nos atribuye el prejuicio de la pedantería. O sea, yo juro que no tengo un solo amigo mío que sea pedante. No conozco, no tengo ni un amigo. Y todos los argentinos que me han visitado acá, ni se les pasa por la cabeza hacer un... Y tengo muchos hermanos peruanos que están viviendo en Argentina y que son muy, muy bien retratados. Este, este, uno de mis amigos más queridos, este, se fue a vivir a Estados Unidos y la familia se le fue, toda la Argentina, porque él los ayudó económicamente y la están pasando fantástico. Mira, uno de los hermanos tenía, este, carnosidades en los ojos. Estuvo cuatro años acá tratando de operar. O sea, en quince días lo operaron en la Argentina. Es tremendo, ¿no? El tema de la salud pública en ese sentido. La salud pública es un drama, es un drama, es uno de los tantos dramas. Pero no es una cuestión de competencia, es una cuestión de que trabajemos juntos todos, ¿no? Y lo que tenemos que luchar es por la patria grande, por eso acá con el general San Martín. También se llama San Martín. Y también le decían Pepito San Martín. Sí, claro. En su momento, ¿no? Sí, creo que sí. Pero que es una apellidazo a veces, ¿no? San Martín era un gran tipo, era un gran tipo. Sí, he leído un libro donde cuando él era, no sé qué cargo, de gobernador o algo así. No, no, nunca. ¿Cómo solucionaba problemas? Iba, buscaba a su gente, si tenía problemas, mandaba cartas, insistía, insistía hasta que se solucionara legalmente todo, ¿no? O sea, siempre ha sido bien preocupado por su entorno, la sociedad en sí misma. Que dicho sea de paso, cuando entra San Martín al Perú, los criollos temblaron. Dijeron, va a venir este argentino, revolucionario, a tratar de mover el avispero aquí, cuando las cosas estamos bien con los virreyes. Y claro, mucha gente cree que todos estaban... Todavía están en esa. Pero darte cuenta, o sea, desde cuándo viene el tema, ¿no? O sea, cuándo viene el desprecio hacia lo diferente y cuánta resistencia había. O sea, San Martín llega al Perú, establece el protectorado y había en paralelo otro gobierno más en el Cusco, con el virre de la Serna que se había refugiado ahí. Entonces San Martín logra, dentro de todo, paliar un poco estos ánimos beligerantes y ya se reúne con Bolívar en las postumerías de su protectorado para dejar al Perú establecido. Pero siempre hemos sido ese tipo de país o de república, que es un intento de república, que pese a los intereses privados, lucha por tratar de salir a flote. A mí me dijo un día un rector de San Marco que, si ahora me van a criticar, dice, pero San Martín tenía razón cuando decía que había que traer un príncipe de las casas reales europeas. Porque si hubiese ocurrido eso, no hubiese habido el racismo que existe en el país. La clase, los indígenas hubiesen sido parte de la nobleza. ¿Me explico? Eso nadie lo dice. Y San Martín no es que... En esa época la república era casi una novedad, ¿no? Pero la idea de San Martín de cazar un príncipe europeo con una princesa inca hubiese dado un resultado que haría que los indígenas sean tratados y vistos como debe ser visto un ser humano, ¿no? Tal cual. Tal cual. Guillermo, o sea, en estos tiempos de polarización, somos un programa de literatura y estamos hablando absolutamente de todo porque todo forma parte del discurso literario en sí mismo. Cuando quien me dice que la literatura no es política, lo es. Lo es, claro que lo es. Ciertamente, ¿no? Borges tenía una visión del mundo, Argueas tenía una visión del mundo. Sí. Así es. Y cada quien, o sea, instalaba diferentes tipos de discurso, ¿no? Finalmente. Creo que de eso se trata. Así es. Sí, sí, eso es. Claro, aparte, pero es hermoso que haya diversas interpretaciones. Es hermoso preguntarse uno, digamos, problematizar. Es decir, un poco la mayéutica socrática. La mayéutica socrática consistía en problematizar. Por ejemplo, Sócrates decía, ¿qué es el valor? Y la gente decía, no retroceder nunca ante el enemigo. Y Sócrates, aplicando la mayéutica, decía, a veces hay que retroceder por una cuestión táctica. Y eso llevaba a la persona a que sus neuronas hicieran más trabajo y más trabajo. Y reflexión. Y repensaran y repensaran. Y así hay que enseñar. Sin burlarse de las expresiones, de las equivocaciones. Yo estaba, tengo con mucho orgullo mis calificaciones como profesor. Esa etapa tuya me gustaría gustar. De 18 y 20 puntos tengo. 18, 20, 20, 18. ¿Cómo era Guillermo Iacosa profesor? Me interesa mucho esa parte. Me divertía como loco. Mirá, nos divertíamos muchísimo. Las clases eran muy animadas. Yo jamás le falté el respeto. Me decían algunos, no, tú le das la mano y te sacan, te agarran el brazo. A mí nadie me agarró el brazo. Pero yo nunca le falté el respeto a un alumno ni a una alumna. Jamás, jamás. Los traté siempre con muchísimo cariño. Cuando se hacía una cosa equivocada, decían, no, eso no. Tú lo puedes hacer mejor, ¿no? Pero siempre con afecto. Siempre con... Cuéntale la anécdota que tuviste como docente. Eras el docente y tenías como alumnos a gente de tercera edad. ¿A quién? Ah, no, eso era terrible. Fuiste, a ver, para, 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 por un poquito. Eras docente de gente que eventualmente rozaba la tercera edad. No, no, lo que pasa es que la católica había organizado un curso para adultos mayores. Ok. Y habían elegido como profesor a este adulto mayor. Él era el más joven, ¿eh? Yo no era tan... Tenía menos años porque... Fue muchos años atrás. Y yo fue mi experiencia más terrible porque es muy difícil motivar a gente que está casi dormida. Entonces pasó una cosa que es muy graciosa. Resulta que cada vez que yo... Yo ganaba la... La libreta para pasar lista. Tenía que pasar lista, los viejos, ¿eh? Pasar lista. Entonces, apenas yo agarraba eso, el señor, un señor que se llamaba Rodríguez, pongámosle, se paraba el señor Rodríguez y decía, Rodríguez, presente. Y yo decía, gracias, se hacía así y seguía, seguía, ¿no? Después dejaba eso, pero cuando volvía a agarrar la lista, apenas volvía a agarrar la lista, volvía a agarrar, Rodríguez volvía a pararse y decir, Rodríguez, presente. Y cada vez que yo tocaba la lista, el tipo decía, Rodríguez, presente, con la risa de todos los demás. Entonces yo un día le digo, Rodríguez, pase. Rodríguez no me daba pelota. Rodríguez, pase. Rodríguez, es sordo. Es que yo me quería morir. Es que me daban media madre. No sabía si dar un abrazo a Rodríguez. Es que lo mandaban para que yo se los cuidara. Y ahí me querían renovar el contrato. Ahí me eché solo. El que me daban renovar el contrato, le digo, no puedo trabajar con personas que son... Los quiero mucho, pero había, por ejemplo, había un grupo de 20, había 5 o 6 personas fantásticas, pero las otras 14 estaban muy down, muy caídas, pobrecitas, ¿no? Y es la edad, yo ahora tengo 83 años y sé lo que es eso, mira la estupidez que estoy diciendo. Pero tú has transitado por la conducción en radio, en televisión, has hecho eventualmente de docencia. Eres un tratamundo cultural. Sí, he hecho muchas cosas. No sé, me gusta, pero lo que más me gusta a mí es la educación. Dar clase para mí es un súper placer. Realmente, yo digo siempre, le digo a la gente que yo pagaría por dar clases, no me tendrían que pagar, ¿no? Y nunca he hecho problemas de dinero, jamás en mi vida, con la gente. Te llaman y me decían, bueno, ahí tengo algún desventaja, no se preocupe, no pagan, ¿no? Nunca, nunca hice problemas de ese tipo, ¿no? Y les decía, ¿cómo hago? No, les llegan y dicen, soy fulano. Y ya, ya, ya sé, ¿no? Yo iba con un ayudante y sabía, fulano no paga, ¿no? Y eso era un placer. Y el problema de las clases es que no se terminaban. Y yo tenía que hacer, la última parte de la clase era que yo me sentaba entre los alumnos, y decía, bueno, terminó la clase. Y yo me levantaba y decía, bueno, hasta ahora me voy. Y bueno, yo me vine y decía, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Bueno, se iban. Es que realmente lo puedes comprobar. Se divertían muchísimo, nos divertíamos muchísimo. Y no porque, estamos hablando muy en serio, porque todo lo mío era neurociencia, estaba explicándole cómo funciona el cerebro, ¿no? Cómo manejar las emociones, todo ese tipo de cosas. Pero todo era en un plan donde el humor predominaba. Nos reíamos mucho, disfrutábamos mucho. Y después la gente se quedaba charlando. Es decir, creábamos un ambiente de afecto, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Los profesores no saben, a veces porque tienen miedo a los alumnos. Si usted trata a sus alumnos con afecto, todos los días, todos los días, los chicos, cuando yo terminaba la clase en la Universidad de Lima, cada uno venía a darme la mano. Chao, profe, chao, profe, chao, profe, chao, profe. Y la chica a darme un beso. Chao, chao, profe. Eso es fantástico, eso es fantástico, eso es maravilloso. Y es lo que crea un clima, porque además tres o cuatro se quedaban para contarme sus problemas. Esos son los problemas de los adolescentes de siempre, ¿no? Que la novia esta, que el novio... Esas cosas, ¿no? Yo los escuchaba sabiamente. Pero sentía mucho, mucho, mucho... Sí, pero les aconsejaba que... Les decía que la vida le daba muchas oportunidades, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, todavía tienen un montón de cosas. Pero lo que trataba de hacerle entender es que aquellos que dicen a mí siempre me tocan las mujeres, las mismas mujeres, siempre mujeres, ¿no? No, usted elige siempre las mismas mujeres. Ese es el problema que tiene. Y cuando encuentra a una que no es así, hace lo imposible porque se comporte de la manera... No quiero decir lo que ha pasado en este momento. Y tú, Pepe... Ha habido un cruce de miradas por aquí que me han raspado el... Y tú, Pepe, ¿en algún momento te has inclinado por la docencia también, o no? No, sí, ahorita ya tengo 25 años enseñando... Ah, caramba. ...el Autoludo Trek. ¿El Autoludo Trek? Sí, diferentes cursos a través de estas dos décadas y media, ¿no? O sea, desde diseño, concretamente taller de diseño, ilustración editorial, etc. O sea, cosas que tienen que ver. Ahora, últimamente estoy enseñando dibujo. Sí, pero dibujo a los que recién ingresan, en donde comentábamos ahora que me tocan alumnos que ya tienen condiciones, se conocen a sí mismos y tienen fe, creen en ellos. Pero también hay el alumno que, ay, yo no dibujo ni un palito, entran asustados. Y lo que busco es, el primer día de clases dibujen esta botella y esta copa. No va a ser calificado, solamente pones tu nombre, la fecha y en qué papel, en lo que tú quieras. A lápiz o a lapicero, como tú quieras. A color, en blanco y negro, como tú quieras. O sea, es totalmente libre. Y luego empezamos todo el proceso del ciclo, que dura tres meses y medio, más o menos, en donde los voy convenciendo de que todos podemos comunicar algo a través del dibujo. O sea, un trazo que guste o no guste, pero el objetivo es comunicar algo. Y conforme vas practicando, porque el dibujo es práctica, y conoces las técnicas, vas depurando esa capacidad de comunicar. Y llegan al final del ciclo. ¿Se acuerdan la botella y la copa que dibujaron al principio? Vuelvanla a dibujar ahora con todo lo que saben. La diferencia, hermano, es increíble. Y el gusto de ellos mismos de reconocer, ¡ay, di uno, dos, tres pasos adelante en esto! ¡Qué maravilla! O sea, se siente... De lo que al inicio no sabías absolutamente nada. Y la confianza que adquieren, así, tangiblemente, es increíble. Eso es lo más importante. La confianza. Que crean en ello. Es autoestima. Y comparan el trabajo. Yo hice esto antes y ahora hago esto. Hay algo que tú has mencionado y que me pasa a mí también como docente. Lo hago con lápiz o con lapicero. Estamos acostumbrados a que nos den indicaciones. Y cuando tú le dices piensa, crea, como que ¡ping! O sea, apagaron televisor y con todo. Llegan al final, que no conocían ni siquiera, o había agarrado un pincel. Y si decides hacerlo en tinta china o acuarelas, y es espectacular. O sea, la diferencia entre una y otra cosa. Y eso ocurre con los alumnos que recién ingresan. Ya después van tomando dibujo 2, etcétera, ya se van diversificando. Siempre por ahí algunos ya se retiran, pero por lo menos conmigo, ese ciclo se conocieron más a sí mismos. Si sobre todo tuvieron confianza, renovaron su confianza o encontraron la confianza en ellos mismos. Ese es el secreto, Pepe, creer en ti mismo. Si tú crees en tus capacidades, las vas a desarrollar. Si tú crees que no las tienes, no las vas a desarrollar. Claro, en algún momento hice también cursos de creatividad. Y ahí ocurre otra cosa parecida. Algunos entran ya creativos, se conocen, pero la mayoría, no, yo no soy creativo, no sé qué hacer. ¿Pero qué es la creatividad? En realidad, todo ser humano nace con creatividad. La diferencia es que conforme, siendo fetos inclusive, según la música que escuchemos, la alimentación que tengamos, la formación, el cuidado, la atención y el amor que recibamos, va depurando esa capacidad creativa, ya sea para bien o para mal, pero creativo igual, o se esconde bajo la mesa o se trunca, pero ahí está. Entonces las instituciones, las universidades como Toulouse, Ucal y otras más, no es que traen una pastilla o una inyección de creatividad y te conviertes en creativo, no, la tarea es despertar esa capacidad creativa y potenciarla. En otros casos, conducirla para que sea más efectiva, pero ahí está, o sea, esa es la tarea. Entonces, y volvemos al mismo tema, ¿no? Hacer que ese alumno crea en sí mismo, crea en su capacidad creativa, y sobre todo, creer, definitivamente, aceptar de que todos nacemos creativos. Evidentemente. Y creo que un error, y aquí lo digo mirando a la cámara específicamente, es tratar de ceñirnos a esto que Viu Chulham llama la sociedad del rendimiento, de que las cifras y que lo medible depende de nuestra vida. ¿Cómo medimos dentro de una rubrica si un alumno o un alumno es más o menos creativo? Tratemos de demoler ciertos conceptos para tratar de fomentar una sociedad más creativa y por ende más crítica, también. Una negra, ¿tu apellido cómo es? Ereña. Ereña, con H, ¿no? Sí. Él es San, es Sanji. Es Sanji. Entonces, pones tres y ponemos la primera decir, es Sanji. ¿Qué es Sanji? ¿Es una cultura? ¿Es una comida? ¿Es el nombre de un prostíbulo? ¿Es el nombre de un restaurante? Le está dando más de una idea a muchos que están por acá. ¿Es este gordito que está acá? Es una universidad. Ok. Oye, mira, lo hice, lo apliqué por primera vez en el banco Vice, con un grupo de chicas que trabajaban en las cajas. Y entonces, una vez que decidían lo que era, tenían que escribir una historia sobre algo que no tenía ningún antecedente. Entonces, la creatividad está ahí para ser utilizada. Y escriben cosas increíbles. Oye, me llegaron a preguntar, ¿pero eso lo escribimos nosotros? Le digo, escucha. Yo soy Mandrake, ¿no? No, el mago Mandrake. Por supuesto que lo escribieron ustedes. Y a partir de ahí se dan cuenta de la capacidad que tienen. Todos tienen capacidad creativa. Yo estoy convencido. Hasta que no lo haces, no te das cuenta de que tienes la capacidad. Yo recuerdo, dentro de la entrevista anterior, tú mencionaste una anécdota con un tipo que tiene una capacidad magnífica para crear, que es Alfredo Brais. Echenique. Y que mencionaste también a la gente que estaba en cámaras en estos momentos, que Brais se puso a cantar coplas con el dueño y la dueña del Virrey, con Guillermo y un grupo de amigos, y que le jaló las orejas a Guillermo porque había publicado una columna sediciosa contra cierto señor que acaba de ingresar a la cadena. A la inmortalidad. Cuéntanos eso, por favor, Guillermo. Eso fue muy divertido porque era con el director de la familia. Sí, ah, librería de la familia. El director de la familia. Entonces era ahí a orillas del mar, ¿no? Y cuando llego, Alfredo Brais me saluda y dice, te comunico que ni el escritor ni su hijo tienen sentido del humor. Y yo digo, ¿por qué me dices eso? Porque acabo de leer un reportaje que te hicieron en La República. Uy, salió, yo no sabía. Y eso había salido en un cuadrado. Y decía así, bueno, yo quiero decir algo que los peruanos no saben. Un día Dios visitó el Perú, vino a Lima, y empezó a caminar por las calles, pasó por una librería, y había libros de un gran escritor que se llamaba Mario Vargas Llosa, ¿no? La ciudad y los perros. Después pasó por un cine, estaban dando una película de Mario Vargas Llosa. Y después pasó por un teatro, y estaban dando una obra de teatro de Mario Vargas Llosa. Y en todo estaba Mario, aprende la televisión Dios, y se encuentra con el programa de Mario Vargas Llosa. Y se dice Dios, le he dado demasiadas cosas a este hombre, tengo que mandarle algún problema. Y se lo mandó Alvarito. Y Brais te dijo, no tiene sentido el humor. Brais se rió como loco, Brais se rió como loco. Le pareció fantástico, pero dice... Ahora, es verdad que no tiene sentido del humor. ¿Te consta? Me consta, sí. Me han llegado algunas... Pero yo no existo para ellos. ¿Pero qué pasó, por ejemplo? Para decir que te consta. No, no, no. Por lo que me dijeron muchas personas que son amigas y con todo derecho, y lo quieren mucho a Mario Vargas Llosa, y tienen todo el derecho del mundo. ¿Cómo yo tengo el derecho también de reírme y de jugar? Ahora, pero tú me comentaste que el mismo Brais se puso a cantar coplas e improvisaba. Ah, no, bueno, eso fue increíble. Al final se había llevado un tipo que tocaba la guitarra, y se puso a hacer coplas en las calles, contaba todo lo que estaba pasando durante el almuerzo. Es un genio, Brais. Contaba las cosas, pero las contaba cantando. Yo me llegué a ahogar, me dolió el estómago. Le dije a la dueña, vamos a salir un ratito, me estoy ahogando. Le digo, no podía parar de reírme. Nunca en mi vida me he reído tanto. Me acuerdo que había varias personas, varias personas conocidas, ahora no me acuerdo los nombres. Estaba la dueña del Virrey, la señora. No me acuerdo los nombres. Con los 83 años se me escapan los nombres. Pero había muchas personas conocidas. Y lo disfrutamos muchísimo, lo disfrutamos muchísimo. Pero volviendo a la creatividad, la creatividad nace cuando uno comienza a creer en sus propias capacidades. Por Dios, si eso se trabaja, si trabaja con dinámicas grupales, es maravilloso cómo podés hacerle sentir a la gente que puede crear. Porque cuando las personas son... Hablas con un grupo grande, no te animas a expresarte. Pero si estás en un grupo pequeño, sí. Entonces vas aumentando ese grupo. Y haces que el grupo se critique a sí mismo. Entonces los chicos... Si tú eres profesor, después te voy a dar las técnicas de dinámica grupal. Por favor. Yo la... La Uro de Levea Lima es el capo. Lo aprendí en Brasil. Trabajé en Brasil y dirigí un seminario de la UNESCO en Brasil. Y les estaba contando a ustedes, ¿no? Hace un rato me llamaron de... Me habían llamado de Cerro Verde, porque tenía muchos problemas de comunicación. Entonces yo llegué a Cerro Verde, hice las dinámicas grupales estas, en las cuales yo me iba con seis personas y les decía, les vamos a dar un tema a otros seis, de sus compañeros, y ustedes después los tienen que observar nada más, pero después les tienen que criticar para allí como si los odiaran, ¿no? Y después íbamos... Y yo llegaba y decía, bueno, acá estos seis se van a quedar acá, porque no sé qué hacer con ellos, y ustedes van a discutir qué efecto tiene el trabajo sobre la vida familiar. Tienen 12 minutos y hagan lo que quieran. Y a partir de ahí ellos discuten y después no pueden hablar más. No pueden hablar más. Y estos otros los castigan. Y dicen cosas increíbles. Por ejemplo... Se invierten los roles. Por ejemplo, ¿qué cosas dijeron ahí? No sé, decían cosas muy fuertes. Tú estuviste todo el tiempo mirándote el zapato, interviniste una vez, pero no tenía nada que ver con lo que dijiste, en algunos casos elogiando también, ¿no? Pero lo fantástico de todo eso es que después se invierten los roles, pero nadie se pelea finalmente. Se crea un ambiente de humor, más bien. Y a las personas que hablan menos se las lleva al medio y todo el mundo le hace preguntas. ¿Cuál es la comida que más te gusta? ¿Cuál es la película que más te gustó? ¿Cuándo fue tu primera novia? ¿El primer beso? Cualquier cosa, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Y en menos de dos horas tenés a la gente como locos. Todos contentos. Y me acuerdo que yo les digo, hagan el break a la gente de Cerro Verde. Hagan el break apenas termine esto. Viene el break y la gente empezaba a charlar y a reírse y a burlarse unos de otros, pero así ya entren de amistad, ¿no? Y me dice, ya cosa, ¿cuándo va a seguir? ¿Qué querían ustedes? ¿Qué querían? Ahí está. Mírenlo, cómo están. No querían que hablaran, que se sintieran bien. Y es fantástico. A veces no entienden. Pero se puede hacer cosas con las dinámicas grupales, te puedo asegurar que se... Quiero empezar a dar cursos de dinámicas grupales, porque he aprendido muchísimo de dinámicas grupales. Sé mucho y me encanta enseñar. Y me divierto como loco. Además lo filmás. Y después le mostrás al tipo. Que el tipo se vea. Que cuando te ves es diferente también. Ah, es fantástico. Y una negra está muy divertida. Estamos en radio... ¿Cómo se llama? La última radio que trabajé. La última que me echaron. Ya se me han confundido. Todos los nombres. Es RPP, es RPP, Radio Capital. Radio Capital, sí. Tu opinión importa. Mi opinión importa. Radio de la que salí aprendí a hablar por teléfono. Porque todo era por teléfono. Pero ese día estaba invitado el Alejandro Toledo y la señora de Toledo. El de Ancar. El de Ancar. Bueno. Entonces, en un momento dado le digo Alejandro, yo siempre te cito en mis clases. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Me dice Alejandro como hablaba él. Muchas gracias. Qué bien, ¿no? Y dice, fantástico. Y le digo, sí, pero te cito. ¿Cómo no hay que hacer las cosas? Y en ese momento, tu carcajada de ahora es el 10% de la carcajada de Elian. Pues Elian no podía parar de reírse. No podía parar de reírse. Porque mírenme bien. Alejandro Toledo, me queda simpático. Debo, de verdad, que no. Más allá de las cosas malas que ha hecho, las equivocaciones que ha cometido, es una persona muy agradable como ser humano. Decía, vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. ¿Y qué es lo que pasa? Es el choque de dos lenguajes. Y el lenguaje más antiguo es el lenguaje corporal, no el verbal. Y siempre la psiquis del hombre interpreta el lenguaje corporal. De ahí se dan cuenta las mujeres cuando les mienten. Pues somos unos idiotas mintiendo. En el acto se dan cuenta, ¿no? ¿Cómo te fue? Bien, bien, bien. Me fui bien. Y estás mirando para cualquier lado, menos para donde está la persona que te preguntó cómo te fue, ¿no? Mirá, nos hemos divertido tanto ese día. Y Alejandro tiene un muy buen carácter, ¿no? Se le gustó mucho. Pues yo había escrito un artículo que se llamaba Señor Presidente, el... ¿Cómo se llama? El actor es usted. El mensaje es usted. Y había venido el primer ministro y me dijo, lo leímos y le damos la razón, ¿no? Que fue así. Y fue fantástico, fue fantástico. Pero era una persona que se le podía decir lo que uno quería, ¿no? De lo único que sí que estoy indignado es que me acusaron de plagio. Y esto lo digo y no sé si todavía estoy en tiempo de hacerle juicio porque le gané el juicio al RPP que me echaron. Le gané el juicio. Fue un show. Lo voy a contar. ¿Por qué esto no lo cuento? Es bien gracioso. Vale. Estaban las abogaditas muy bonitas aparte del RPP y yo también con... Bueno, mi abogado no había ido. Había ido dos abogados jovencitos. Y no me dejaban hablar porque cuando yo hablo, hablo. ¿No? Entonces no me dejaban hablar. Y empezamos a hablar... Las chicas empezaron a hablar y decían, bueno, si no ya cosa no tiene derecho a una recompensa porque él no tenía horarios y elegía los temas que quería. En ese momento la jueza que era una mujer muy inteligente y muy bonita además dice, ¿qué opina el demandante? Que era yo. Y ya mis abogados no me podían tapar la boca. Digo, yo no puedo herir la inteligencia de la... Su inteligencia, señoría, le digo. Diciendo que una persona que todos los días va de lunes a viernes de 9 a 11 trabaja sin horario. Y en segundo lugar usted dispone de 800 folios además donde están las órdenes de la radio del tema que yo debía tratar. Y yo dije, acá lo ganamos. Y lo ganamos. Lo ganamos y se portó muy bien la justicia conmigo. Yo estaba feliz de la vida. Se te hizo un cargamontón injusto. ¿Eh? Se te hizo un cargamontón injusto en ese momento. Y sí, pero los soncitos de 100... Los fenómenos estos, ¿no? No. Sinceramente no... Pero no me afectó como... Digamos... Siento que tengo una relación con la gente muy buena. Me siento muy querido. Realmente. A veces me emociono mucho porque me siento muy querido, ¿no? Gente que todavía se acuerda. Porque si mi papá lo escuchaba o yo iba a la escuela mientras mi papá escuchaba su informatismo. Cosas muy lindas. Muy, muy lindas. Tengo un montón de anécdotas muy hermosas. De hecho, aquí la gente te comenta saludos para Guillermo. Un capazo, dice Omar Díaz Esquivel. ¿Es capazo o no? Capazo. Ah, no. Bueno, ahora está el periodo. Todavía no. Todavía no. Elena Sama, que te saluda. Silvia, que nos saluda siempre desde Buenos Aires. J.Job Bites, cuyo nombre no sé. Te invito a que me digas cuál es tu nombre. Pero dice Guillermo, en Radio Libertad 1996 publicaba El té de la pipiola. Nunca lo encontré en las tiendas, dice. ¿Qué es la pipiola? No sé, dice. El té de la pipiola. Publicitabas el té de la pipiola, dice. Te juro que no sé lo que es. No sé, a lo mejor publicité algo así, pero no creo. O de repente era una broma de esa época, porque tú hacías bromas en la radio tremendas. Sí. Recuerdo una en la que semanas antes, desde una o dos semanas antes, estaba anunciando que iba a transmitir la final de un torneo mundial de ping-pong. Que en estos momentos estaba realizando y todo eso. Señores, ya faltan tres días y venía el siguiente programa. Ya estamos. Mañana vamos a transmitir en directo el partido final de ping-pong a nivel internacional. Del mundo. Final del mundo. Sí. Llega el día, llega la hora, empezamos. Ya entramos en contacto y se escucha todo el radial. Eso fue, esa fue la transmisión del ping-pong. Fue fantástico. Oye, ¿sabes cuánta gente? Una maravillosa. Pero vamos a la inventiva que tenías para poder hacer estas cosas, o sea, en un tiempo en el cual la gente escuchaba radio masivamente. O sea, ahora escucha radio masivamente, pero no tanto como en esa época. Yo no sé presentirse, no, digamos, uno puede llegar cuando tú te sientes libre, ¿no? Yo no sé cuánta gente escucha radio ahora, pero cuando tú te sientes libre puedes jugar con la gente. Yo jugaba, los voy a hacer bostezar. A ver, bostezen. Y el bostezar, y todo el mundo me llamaba, después me dijo, yo bostezé. Contábamos cosas muy divertidas. Hacíamos, este, en Estéreo Lima 100. Yo conté, mira. ¿Estéreo 100? Estéreo Lima 100 fue la primera. Claro. Y en esa época la dirigía un señor que era americano, me acuerdo el nombre, ¿verdad? Ah, sí, que tenía una voz de locutor así. Sí, que era un tipo que sabía, era preciosa la radio, era la radio más linda que había en Lima. Y como espacio, ¿no? Y vino un experto de Estados Unidos que estaba haciendo una evaluación de programas de radio. Y escuchó mi programa. Y esto no debería contarlo porque, por una falta de modestia, me voy a poner medio, como alguno de los que critico, y dijo, fue uno de los cinco mejores programas que he escuchado en toda mi vida. Ah, caramba. Y yo estaba, ¿de qué eran los programas? ¿En qué consistía el programa? Que yo contaba, hablaba, contaba, por ejemplo, como la Sarina, la Sarina de Rusia, tenía una mujer que le medía a los amantes. ¿Te imaginas lo que le medía? Entonces le decía a la Sarina que le convenía, este le convenía a aquel. Este para el lunes, este para el marco. Con música rusa de fondo y todo. Es verdad era. Y contaba historias así, que eran casi todas sacadas de un libro que recomiendo, que es Historia de la Estupidez Humana, de Paul Tabori. Ahí va a encontrar cosas increíbles que son ciertas, pero relatadas así, pueden ser muy, 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 muy divertidas. La gente te ama, Guillermo. Aquí dice, Gianfranco, saludos a Guillermo. Dice Elena Samayoba. Te mandan saludos desde Arequipa. Te mandan saludos desde Rosario. ¿De Rosario? Desde Rosario también, Silvia, desde Buenos Aires, dice, es igualito a Merlí. Merlí es una serie de un profesor que es filósofo y da clases. Entonces dice, se parece a Merlí, o sea, por la forma como habla. Henry Israel Alvarado dice, el gran Guillermo Yacosa. Recuerdo su programa Aldea Global y Aldea Sexual en Radio San Borja. Dice, Guillermo fue el Ferrando del doctor Elmer Huerta. Dice, tú lo descubriste. Claro, claro, pero vos sabés que lo de Ferrando es muy lindo. Salíamos de Radio San Isidro con Carlos Bejarano, cruzamos la calle, pasa un auto, se detiene un auto, se baja un señor oscuro, alto, inmenso, y dice, muy bien, así se hace televisión, gritó. Y yo no sabía quién era ese señor, porque hacía poco que estaba acá. Y Carlos Bejarano estaba como si se le hubiese aparecido la Virgen María. Y me dice, ¿sabés quién es? Es Ferrando. Y yo después cuando me enteré, yo ya sabía quién era Ferrando, pero no sabía que era tan importante. Y después nos hicimos amigos con Ferrando. Fui un día al sauna con él. Después nos fuimos a almorzar juntos. Lo entrevistamos, una entrevista maravillosa. Nos ha hecho llorar de risa, nos ha hecho llorar de risa. Era un tipo realmente encantador, ¿no? Muy respetuoso, por otro lado, ¿no? Porque la gente decía que se burlaba yo. Creo que era un gran conductor, un gran, gran, gran conductor. Pero yo dije, es como si me hubiesen declarado ciudadano ilustre del Perú, una cosa así, que Ferrando me dijera esas cosas, ¿no? Pero una persona muy querida, muy, muy querida. Tuve muchas experiencias muy lindas con mis colegas, ¿no? Y yo no soy competitivo, ¿no? Y creo que uno puede siempre hacer las cosas mejor de las que las hace, ¿no? Y no me tomo en serio. No me tomo en serio, ¿viste? No tengo... No tengo... Esto es así, no voy a vernos con las citas... Sí, no hay que ser... ¿No? Parece que tuvieran los testículos acá, los asitos, ¿no? Y bueno, pero está bien, pobrecito. Son chicos que no han tenido una infancia feliz o algo. Hay muchas poses, ¿te parece? Sobre todo en el ambiente cultural. Hay muchas poses, sí. Aparte, mucha pelea estúpida, mucha pelea injusta, además. Muchos ataques injustos, ¿no? Contra personas. Ocuparse de la vida de los demás. A mí me parece espantoso. Y lo que más horroroso escuché en mi vida es a Jaime Bailey diciendo no veo la hora en que los gloriosos mariners de Estados Unidos bajen en paracaídas en Venezuela. A mí, señores, sin defender el régimen venezolano, pero desearles que le invadan el país a un país latinoamericano no es un insulto inconcebible, ¿no? Totalmente. A mí me avergonzó. Lo escuché a Bailey y decía, no puede ser que se diga... Pero después le invitó a comer Trump y todo eso, ¿no? Es que, bueno, Bailey ha tenido una especie de evolución en la cual pasó de ser el tío terrible, este periodista irreverente, a transformarse prácticamente en un busto parlante. Que, dicho sea de paso, algo que sí le reconozco a Bailey todavía es la capacidad de mandarse un programa entero de una hora hablando sin parar y manteniendo el hilo de la... Ah, no, no, pero es brillante. Uno puede ser brillante y decir cosas así. Bueno, como latinoamericano no podés pedir que invada a un país latinoamericano. No, eso sí, claro, definitivamente. Es eso, no es una cuestión... De talento. De comunismo ni de nada, ¿no? Sí. Y ahora estamos viviendo una época muy difícil. Si estamos viviendo una guerra dramática, que es una guerra entre la OTAN y Rusia, no es una guerra... Es que como la OTAN y Rusia es como cuando vamos a jugar fulbito, que pedimos una canchita, bueno, la canchita... Entonces, la OTAN y Rusia dijimos, vamos a jugar en la canchita, acá es Ucrania. Entonces, ahí se desarrolla la guerra. Pero la guerra no es con Ucrania. La guerra es entre la OTAN y Rusia. Y esa guerra puede degenerar en una guerra atómica. Y podemos vivir un invierno nuclear. Estamos en una situación dramática. Una situación de un dramatismo que no se... Y es increíble que lo tomen con tanta ligereza todo eso, ¿no? Tremendo. Es dramático, es dramático. Yo no... Todos los países europeos han... Han visto el aumento de la energía eléctrica, de todo, de los combustibles. Todo eso ha aumentado muchísimo. Hay crisis en todas partes debido a todo eso. Y Rusia ahora va a dejar de producir 500.000 barriles más, con lo cual se va a agravar más la situación. Es dramático, ¿no? No sé, no llegan a un acuerdo. Es decir, como ven como una pelea entre rusos y ucranianos, no hay una... Esos se podrían ir de acuerdo en dos minutos, pero tienen toda la ayuda económica de los países europeos. Y ha creado una situación de riesgo muy, muy grande. Tienen mucho... Son los dos polos de poder más grande, destructivo más grande de la historia de la humanidad. Tal cual. Tal cual. Bueno, hay situaciones lamentables, hay situaciones que se vienen produciendo. En el Perú mismo, ahorita, estamos viendo una situación bastante tensa. Sí, sí. Entre el gobierno ya van más de 50 muertos y creo que no podemos tapar el sol con un dedo con lo que viene ocurriendo. El Perú es otra canchita también. El Perú es otra canchita, ¿no? Donde los poderosos siempre juegan y lamentablemente quienes piensan diferente, pierden. Vamos con el tercer y último bloque para cerrar esta entretenidísima conversación. Yo siempre digo que conversar con Guillermo Yacosa y en este caso también con Pepe San Martín es para mí un lujo y un privilegio. Y es de esos lujos y esos privilegios que paladeo con gusto de esta profesión. Ya volvemos con el tercer bloque y con eso cerramos el programa. Gracias a todas las personas que se vienen sumando a la transmisión. Gracias a la gente de Argentina, de Colombia, de Chile, de Bolivia, de Venezuela, de México y de Centroamérica que nos están escuchando en estos momentos. Ya volvemos. Este programa llega gracias a Rapi Libros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, rapilibros.com. Tu auténtica librería virtual. Este podcast cultural está por empezar y tú todavía no le das like, comentas ni tampoco te suscribes. ¿Qué mirá, bobo? Anda, anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá. No esperes a que Messi te lo diga. Dale like, comenta, suscríbete y recibe este contenido completamente gratis vía Facebook, vía YouTube y también vía Spotify. Aguántanos. Ya comenzamos. Este programa llega gracias a Rapi Libros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, rapilibros.com. Tu auténtica librería virtual. Este podcast cultural está por empezar y tú todavía no le das like, comentas ni tampoco te suscribes. ¿Qué mirá, bobo? Anda, anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá. No esperes a que Messi te lo diga. Dale like, comenta, suscríbete y recibe este contenido completamente gratis vía Facebook, vía YouTube y también vía Spotify. Aguantan. Y estamos de vuelta con el último bloque de el podcast librero. Estamos con Guillermo Yacoso, estamos con Pepe San Martín. J. Joe Vice dice, en una tercera guerra mundial, dicen, vendrían globos espías. Elena Samayuda dice, mejor hablemos de libros, mejor, mejor. Y Elena nos dice que cuente a propósito de Cortázar. Y su amistad con Cortázar. Porque tú tienes una historia con Cortázar y sería la cereza de la torta que terminaría este programa de manera de lujo. No, yo fui becario de la UNESCO. Gané una beca que la UNESCO era para toda América del Sur y la gané yo. ¿Por qué la gané yo? Porque durante 10 años fui voluntario en un hospital, siendo muy jovencito, de los 15 años. Trabajé como voluntario y eso me abrió los ojos. Al dolor humano. No sé, fue maravilloso. Y porque teniendo 22 años ya había dado más de 200 charlas sobre derechos humanos. Porque mi mamá era profesora de literatura y siempre le invitaba a dar conferencias y en ese momento era el momento en que se comenzó a desarrollar la difusión de los derechos humanos. Mi mamá, yo llevaba la maquinita para las fotos. Claro, después de 30, 40 clases de mi mamá, mi vieja me dice, Guillermito, ¿por qué no lo haces vos? Y Guillermito, que era un caras duro, dijo, bueno, mami. Y lo empecé a hacer. Y un chico de 17 años, 18 años, hablando sobre derechos humanos, bueno, la cuestión es que me gané esa beca, ¿no? Y esa beca me permitió, no sé abrir los ojos, porque me pasé de Rosario a Monrovia. De Rosario a Monrovia. El único que ha hecho ese circuito. ¿Monrovia dónde está? Monrovia es la capital de Liberia, que es en el África, una zona que compró el presidente Monroe, porque se llama Monrovia, la capital, compra esa zona para deshacerse de muchos de los negros que poblaban Estados Unidos. Esto es cierto, esto es cierto. Y se van a vivir a Liberia. Lo que se olvidó el señor Monroe es enterarse de que había 13 o 14 tribus diferentes que vivían peleándose entre ellos y hasta el día de hoy hay en Liberia problemas de enfrentamientos fraternales, digamos. Es dramático. Es dramático. El mundo en el que vivimos es un drama. Y ahí, claro, empecé a abrir los ojos a otras realidades. Trabajé en países musulmanes, por ejemplo, que es otro mundo. En Argelia, por ejemplo, estar en la Universidad de Argelia con mujeres con chador y otras con minifalda. Era una cosa de loco. Más contraste de ahí no podía haber. Es verdad que había mujeres con minifalda y mujeres con chadores. Ahora, lo que nunca puede descifrar es cómo saben los árabes si la mujer es linda o fea. Y yo, che, qué buena que está. Te lo digo en argentino. Che, qué buena que está. Pero vos no ves más que una cosa que se mueve así. Pero saben por el movimiento de las caderas y todo eso cómo está el cuerpo. Han desarrollado un sexto sentido para adivinar, ¿no? Por los movimientos que de arriba se ve. Una práctica de siglos. ¿Una práctica de qué? De varios siglos. Sí. Y te dicen, mirá, qué linda que es. Y yo digo, qué linda. Claro, se ven los ojos que son hermosos. Generalmente he estado en... En todos esos países me ha fascinado. Digamos, no... El único problema es que comíamos todos los días cordero. Cordero. Y el último día el último día comimos cordero y nos trajeron la torta al final. Por supuesto que alcohol no toman ni en broma. Pero terminó la torta y estábamos todos locos. Y yo digo, porque era una torta hecha con marihuana. Yo nunca en mi vida había visto una cosa así. Una torta hecha de marihuana y estábamos todos así, todos con una... Estaban locasos todos. Una alegría de mi vida. Qué loco, ¿no? Es importante que la gente vea la diversidad cultural y las posibilidades inmensas que esa diversidad cultural ofrece, ¿no? Entonces vivir en otras culturas, respetarlos, ¿no? Es fantástico. Y en medio de ese ambiente conociste a Cortázar. Ah, no, lo de Cortázar, perdón, me olvidaba. No, cuando yo llego a mí me recibe un escritor uruguayo que era un gran tipo, me recibe él porque siempre tienes una especie de receptor, ¿no? El personal que se ocupa de él. Entonces, era un tipo simpaticísimo. Se ve que yo le caí bien. Bueno, la cuestión es que el tercer día estábamos caminando por los pasillos de abajo de la UNESCO y pasa un señor flaco y alto y él le dice «Bonjour, homme succès!» Que quiere decir «Buen día, hombre éxito». Y ese hombre éxito responde «Homme tout seul, pas de succès». «Hombre a secas». Nada de... Y me lo presenta Julio Guillermo, Guillermo Julio. Pasamos toda la mañana, fuimos a tomar café, lo acompañamos porque tenía una fiesta y tenía que comprarse una corbata. Y hay un supermercado en la UNESCO abajo. Lo acompañamos, charlamos toda la mañana y cuando nos despedimos «Chao, chao». Y me dice mi preceptor, me dice «¿Lo conocías, Julio?» «Sí, estuve con él». «¿Quién es?» «¿Sabés quién es?» «No». «¿Cómo se llama el apellido?» «Cortázar». «Me quería cortar. No sabía que era Julio Cortázar». No me di cuenta. Y después ya nos veía todos los días, pero ya me daba... Nos veíamos, nos saludábamos, ¿no? Todos los días, y charlábamos un ratito. Y con quien charlaba mucho es con el peruano, ¿cómo se llama? «Ribeiro». ¿Eh? Con Rivero. Con Julio Ramón Ribeiro. Tenía la oficina al lado mío. ¿Julio Ramón, el flaco? Julio Ramón. Para mí era un flaco fumón. Maravilloso. Pero teníamos un proyecto para Perú, entonces yo iba ahí y me quedaba un rato en la delegación. ¿Ese triángulo de las Bermudas que has llegado a formar? «Ribeiro» en un lado y «Cortázar» en otro. O sea, «Ribeiro» debe de ser el mejor cuentista peruano Yo no sabía. Yo me enteré acá que era escritor. Yo para mí era un flaco fumón. Simpaticísimo. Era una persona encantadora. Hicimos muy buena relación, ¿no? Pero era un hombre modesto. No sé si soy un gran escritor, ¿no? Era un hombre modesto. Era inteligente, ¿no? ¿Tímido o dicharachero? Era más bien reservado, sí. Era una persona reservada. Pero era muy linda. Muy, muy, muy... Yo pasaba por ahí y nos tomábamos un café y él fumaba, fumaba como loco, ¿no? Pero era muy simpático. Muy, muy simpático. Pero ahí conocí muchísima gente. A Rafael Alberti, por ejemplo. Pero me tiras cada nombre tú. Es que estás ahí. Estás en el medio de la cultura. Mira, yo tenía un cargo que era asesor, entre otras cosas, asesor del director general de la UNESCO en temas de juventud. Un día le pregunto a la doctora Marta Gildebrandt si se acuerda de mí. Digo, vaya cosa como no me voy a acordar de ti si te vi ayer. Yo no sé si me da risa más la leendota o cómo la has imitado. Sí, es que hablaba así. Yo la quería mucho, Marta. Teníamos una muy buena relación. No, no. Digo con la UNESCO. Y de golpe se le cambió la cara a Marta. ¿Tú eras Lemeck? ¿Tú eras Lemeck? ¿Tú eras Lemeck? Y decís, tú eras el muchachón. Yo usaba el pelo largo, tenía el pelo African look, todo eso. Y sí, no se había dado cuenta ella. Y nos reuníamos, íbamos cuatro veces al año a París simplemente para reunirnos con el director general de UNESCO y Marta Gildebrandt hacía parte de esas reuniones. Y después la volví a encontrar acá. Yo no me acordaba de ella tampoco porque no la ubicaba. Es curioso cómo otro paisaje te cambia la cara de la persona que encontrás. O sea, no sé si... O es una tara mía, puede ser, ¿no? Tengo varias. No, ocurre también en el dibujo. O sea, tienes un fondo blanco y un fondo azul oscuro. Y tienes un círculo rojo. El rojo se ve de un tono diferente cuando el fondo es blanco y se ve un tono muy diferente cuando el fondo es oscuro. O sea, lo mismo ocurre también en lo que acabas de decir. Esa es la explicación. Ese es San Martín, carajo. Sí. No, no, no. Bueno, entonces la UNESCO tenía un comité de sabios. Estaba... No me acuerdo los nombres. También el capo de Icapi, ¿no? Capo de capos brillantes. Y nosotros teníamos que asistir a las reuniones. Era un privilegio fantástico. Viste, una semana escuchando tipos geniales. Yo tenía 22, 23 años y escuchando tipos geniales, ¿no? Y podía charlar con ellos porque aparte ellos se interesaban por nosotros porque éramos jóvenes, ¿no? No me acuerdo los nombres. Ahora, hay tipos que son cautivantes pero extremadamente aburridos pero dentro de su cadencia y dentro de su voz son cautivantes. Por ejemplo, Borges, me dijiste en algún momento, ¿no? Que Borges tenía esta voz o sea, que era extremadamente lenta. Bueno, no, 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 no. Pero tú escuchabas a Borges y decías, mira, este tipo es un sabio, ¿no? Era fantástico. Pero la voz era horrible. Aparte, ciego. Se ponía la mano así y se apoyaba sobre el bastón y hablaba, buenos, ay, ese es un león. Pero te fascinaba. Te fascinaba porque decía cosas hermosísimas. Decía cosas hermosísimas, ¿no? Y tenía la autoridad para poder mandar el copete a quien le daba la gana, ¿no? O sea, él, por ejemplo, es... Ah, sí. O sea, en algún momento Piglia menciona que lo invitaron a Borges a dar una conferencia sobre un autor italiano y él dijo bueno, este autor italiano no lo conozco vamos a hablar de Dante y empezó toda la conferencia a hablar sobre los nueve círculos del infierno de Dante y dale, que dale, que dale, que dale, ¿no? Y fue un almuerzo con Pinochet. Claro. Fue un almuerzo con Pinochet y habló de Neruda. Y Pinochet no tenía los bobos acá. A propósito, se acaba de comprobar hace unos días que fue asesinado. Que Neruda fue asesinado. Sí, envenenado. Que fue envenenado por el agente de Pinochet. Lo que no vamos a poder pasar como veneno porque quisiéramos que este programa continúe y se quede eternamente es el podcast librero que ha llegado a su fin y agradecerle a todas las personas que se han conectado. Agradecerle, por supuesto, a Guille, a Pepe, que están aquí en el programa. Es la segunda edición de la sexta temporada. Seguimos adelante con Metro Estudio que son quienes están haciendo realidad la posibilidad de que el podcast librero se lleve adelante en este lugar hermoso, precioso. Y ya saben que tenemos y continuamos con eventos por los 10 años de El Buen Libreo. Mañana en La Rebelde a las 6 de la tarde para poder hablar de literatura LGTBI y el día martes en Placeres Compulsivos para hablar de literatura erótica escrita por mujeres. De qué hablamos cuando hablamos de literatura erótica escrita por mujeres. Vamos a tener la participación de Vero Ferrari en ese conversatorio. Y, por supuesto, para que voten por nosotros en los premios luces de El Día del Comercio, estamos nominados como Mejor Programa Cultural Digital por tercer año consecutivo. Como dirían los argentinos, quiero ganar la tercera. Así que es momento de darle click, darle también a suscribirse y, por supuesto, compartir este programa si es que te ha gustado. lo podés escuchar vía Spotify, vía YouTube, vía Facebook, en fin, desde la plataforma que más te acomode. Conmigo y con el Podcast Librero será hasta el próximo viernes. Chau, chau. Muy bien, che. Este programa llega gracias a Rapi Libros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, rapilibros.com de la página web, la primera ver.